Bien, buenas noches con todos los asistentes a este nuestro simposio de COVID-19 organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en la Universidad de Cabo Palma. El día de hoy, como cuarta ponencia, nosotros tenemos el gusto de poder contar con el doctor Jorge Arturo Cernabarco, él es médico internista intensivista del Hospital Nacional Edgardo Roberto Martins de Salud, es docente de la Universidad de Cabo Palma, coordinador del curso de Manejo al Paciente Crítico, instructor del curso Fundamental Critical Care Support y Fundamental Disaster Management de la Sociedad Peruana en Medicina Intensiva. Es un maestro con el cual nosotros hemos podido tener la oportunidad de poder contar dentro de nuestras instituciones académicas, es un gusto que esté aquí con nosotros para que nos pueda hablar un poco más acerca del tema de la fisiopatología y manejo del COVID-19. Doctor Cerna, adelante y muchas gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, agradecerle a usted, Comisión Organizadora, por haberme hecho partícipe de esta actividad. Me agradezco y me da mucho gusto que la Universidad de Ricardo Palma esté siempre, en los últimos años, ha adquirido un, ha virado su actividad científica, una actividad científica muy intensa de participar en proyectos de investigación, de actividades académicas. Eso habla mucho de la calidad de las personas que están formando parte de la Facultad de Medicina y eso le eleva, estoy convencido. Ustedes son una muestra del nivel de la de Ricardo Palma, está cada vez llegando a niveles de las mejores universidades del Perú. Yo creo que nos falta mejorar algunos de pequeños detalles, pero creo que la publicación de la revista, con una calidad bastante muy buena, diría yo, el doctor de la Cruz y todo el equipo que trabaja junto con la doctora Estradecana, han empezado a trabajar este tema y me parece muy importante, para poder estar a la altura de otras universidades donde se facilita la investigación, se publican los trabajos del día a día de los estudiantes, de los internos, de los residentes y de los médicos, que ya tenemos un poco más de experiencia para poder tener facilidades para hacer publicaciones. Eso es muy bueno. Bueno, entrando ya de lleno con todos ustedes, el día a día vamos a tratar de, probablemente hemos escuchado mucha información sobre SARS, vamos a tratar de dirigirnos rápidamente la parte fisiopatológica de lo que se conoce ahora y algunos aspectos terapéuticos. Hablar solamente de terapéutica en COVID ahorita es bastante, vamos a tratar de puntualizar aquellas cosas prácticas fundamentalmente, porque desde diciembre del 2019, enero, marzo, en que pasó los problemas de nuestro país, han habido muchos casos que se refieren a las opciones terapéuticas. Probablemente al final saquemos algunas conclusiones luego de escuchar la presentación. Y la idea es darle a ustedes, porque ustedes van a ir al internado todavía con el efecto COVID. Y van a tener que enfrentar esas condiciones clínicas. Y vamos a darles algunos tips para que ustedes se sientan mucho más. Hemos revisado y seguramente están revisando mucho este tema. Es bueno, porque se implica revisar fisiopatología de una serie de funciones que permiten que el organismo se mantenga estable, en función respiratoria, cardemuscular. Entonces, en todos esos aspectos vamos a tratar de hacer un resumen de los aspectos más importantes de esta enfermedad. Y hemos tratado de ordenar la presentación en relación a la estructura del SARS, que probablemente ustedes lo conocen muy bien. La respuesta inflamatoria muy orgánica que se genera ante esta infección. ¿Cuáles son los efectos en el pulmón, corazón, la coagulación, el riñón? ¿Qué hemos aprendido de la UCI-COVID durante esta pandemia? Y esto era una pregunta. ¿Son útiles los tratamientos antiinflamatorios y monosupresores en el COVID? Y eso creo que vamos a poderlo contestar luego de que podamos... Realmente este virus apuesta a prueba en nuestro sistema de salud y, como podemos concluir, no estábamos preparados. El mundo no estaba preparado, pero a nosotros nos ha faltado mucha organización en nuestro sistema de salud para enfrentarlo en mejores condiciones. Y por una serie de factores que no vamos a discutir, todavía seguimos con muchas deficiencias que, indudablemente, no se pueden solucionar en un año ni en cinco años, todas las deficiencias del sistema de salud. Pero se ha estado mezclado con otros problemas de tipo político que no los vamos a tocar y que, definitivamente, lo más importante es que ya llegó la vacuna. Y eso es muy importante para nuestro país, para los trabajadores de salud, para los policías, para los técnicos, para las enfermeras, que son los que se enfrentan a estos pacientes. Y eso es muy importante para el país y para el mundo en general. Indudablemente que todas esas infecciones, especialmente al sal, pero la influenza en la que se contagia a través de la gotita de fluido, se ha investigado muchísimo. Y la distancia en la cual, después de un estornudo, alguien puede diseminar este virus, ¿no es cierto? Y hasta ahora se ha quedado, hasta un trozo ahora. Dos metros pueden estas gotitas contagiar. Uno. Dos. Hay pequeñas gotitas que quedan aerosolizadas, especialmente en zonas donde no hay buena ventilación, y podría prolongarse estas gotitas durante cuatro, seis horas, ocho horas para alguno. De manera que uno tiene que estar en sitios, estar en contacto con pacientes que hay potencialidad de infección, estar en sitios ventilados, con iluminación, para que esta aerosolización sea mucho menor. O sea, gotas, micro gotas. ¿No es cierto? La estructura de este virus, ustedes lo conocen perfectamente, ya se ha descrito las proteínas que conforman la estructura del virus, del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, esta glicoproteína S, que es la más importante, la proteína M, la hemaglutinina esterasa, que es el HE, la proteína N y la proteína E. La estructura de esta proteína se ha enusado, inclusive se sabe que la proteína S, corona, ¿no es cierto?, es la que determina el contacto, y que se ha hecho el estudio molecular de esta proteína S, y se ha fragmentado en una serie de segmentos, en donde una porción S1, S2, y de la manera que se conoce la estructura molecular de dicha estructura. Y esta estructura molecular no solamente se conoce de la proteína S, sino también de su receptor en cada una de las células. Este es el receptor de enzima convertidora de la geotensina, que es el receptor más importante que fija este virus, y a esta proteína, y la que permite el ingreso, ¿cierto? Ya se conoce, vean ustedes, este es el SARS-CoV, el primero, el SARS-1, pero vean ustedes acá ya es SARS-2-19, el SARS-CoV-19, el SARS-CoV-2, se conoce la estructura molecular, en dónde se fija, qué moléculas son las que se fijan, porque eso ha sido un avance tremendo, porque habíamos tenido ya infecciones previas, se estaba estudiando mucho el SARS-CoV, este tipo de virus, es también la que se conoce mucho mejor la estructura molecular, y eso permitió avanzar mucho en el tratamiento también. Este virus, con esa estructura se afecta a una serie de órganos, fundamentalmente el aparato respiratorio, el miocardio, el corazón, riñones, el aparato digestivo. Es muy importante tener en consideración que probablemente los niños tienen pocos receptores de AC2, motivo por el cual la tasa de infección en niños es mucho menor. Ese ha sido siempre el análisis que se ha hecho de que los receptores AC2 son mucho menores en niños, en las partes distales del pulmón, pero sí hacen formas leves de infección. El otro punto es que, como ustedes saben muy bien, la población en riesgo, especialmente diabéticos, obesos e hipertensos, tiene afectación probablemente del corazón, del riñón, y esos son datos muy importantes porque ahí está, esta población en riesgo va a desarrollar formas mucho más graves de la enfermedad. Incluido el sistema nervioso central. El sistema nervioso central también, pacientes con encefalitis, pacientes con enfermedad vascular que desarrollan COVID, asociado a COVID, problemas vasculares, eso es lo que vamos a conversar ahora. Y esto está relacionado a la carga de receptores AC2, enzima convertidora de hipertensión A2, que es la culpable de que se fije y ingrese al organismo. Como ustedes saben muy bien, también, que esta enfermedad que afecta a la población general, fundamentalmente a la población de más de 60 años, población de obesos, hipertensos, diabéticos, y que la gente menor de 60 años parece que haría cuadros mucho más leves a moderados. Entonces, una tabla que me parece que refleja bastante bien, el 82% de casos moderados, y el 15% severo que me cita hospitalización, y un 3 al 5% que llega a la unidad de cuidado intensivo, pero que genera un problema de salud grave. De la primera ola, en donde hubo una mortalidad muy alta, por encima de los 65 años, 70 años, 80 años, en los últimos reportes, la población que se está hospitalizando en esta segunda ola ha cambiado, ahora hay mucho más, 53% de pacientes de menos de 60 años y 47 mayores de 60. Probablemente juega un rol ahí la parte de la exposición y la carga viral de la población joven que siempre se confió, no me pasa nada, yo no tengo enfermedad, a mí no me va a dar solamente una gripe leve y se confiaron y esto ha generado una mayor capacidad de contagio, un índice de contagiosidad muy alto asociado a los cambios de genoma, a los cambios a las modificaciones, a las mutaciones que ha sufrido este virus. Como todo virus RNA, estos virus tienen que hacer mutaciones y por lo tanto van a dar cuadros mucho, más que cuadros más severos, una cantidad de contagios mucho más altos y que va a llegar probablemente también a que hay formas severas en gente joven o gente anciana se presente. El pulmoncito entonces tiene sus células epiteliales en las cuales se adosa el virus, luego ese virus que tiene una proteína S se fija sobre los receptores enzima convertidora en retencina 2 y se adosa a la pared de la membrana celular del aparato respiratorio ingresando rápidamente, ¿no es cierto?, ingresando rápidamente este virus dentro de la célula y desarrollar un proceso inflamatorio. Se ha visto que no solo esa facilitación del ingreso del virus si viene cierta proteína S y AC2 son claves para esa fijación a la membrana del epitelio respiratorio u otra célula, existen otras enzimas como la proteína S en este caso la transmembrana serina proteasa tipo 2 TMRPRCCC2 ¿cierto? Y el HAT que también se ha descrito como elementos que facilitan la adhesión por parte de la célula y facilitan la adhesión de la proteína S así como el ADAM17 fue encontrado a competir con la beta proteasa ADAM17 entonces estos son puntos también de la investigación en búsqueda de sustancias que inhiban la fijación del virus al aparato respiratorio están utilizando todos estos datos para bloquear el TM en este caso la proteína S transmembrana tipo 2 el ADAM17 para poder bloquear el ingreso y el HAP también es un dato interesante sabíamos ustedes conocen perfectamente desde marzo del 2020 que la el COVID-19 también se une a otros sectores relacionados al control de la glicemia la proteína reguladora de la glucosa 78 también ahí tendría en este caso 2 un reconocimiento están escuchando ¿no? ¿está claro? ¿todo bien? cierto perfecto un reconocimiento para ayudar a luchar contra la enfermedad y salvar vidas esto también es importante por cuanto este receptor juega un rol también en el ingreso del virus dentro de la célula como pueden ver estas son las proteínas el COP219 GRP78 donde también se fija ahí el virus y facilita su ingreso y cuando facilita su ingreso indudablemente lo que va a ingresar es el virus pero fundamentalmente el material nuclear el RNA del virus que se fija es rodeado del isosoma y este ocurre la endocitosis ¿no? cierto el ingreso del virus a través de sistemas enzimáticos se va destruyendo las membranas y el material genético del virus ingresa al RNA mensajero y se siente una resíntesis de la proteína viral y se produce una replicación del virus dentro de la célula este fenómeno que ya lo conocen ustedes bien que es la endocitosis la replicación y la síntesis proteica va a desarrollar una célula con millones de partículas virales y que pueda producir una destrucción de esta célula y por lo tanto inmediatamente infección de las células vecinas y por lo siguiente presencia de un cuadro sintomático o no de la paciente aquí es interesante desde ahora les muestro esto porque vean ustedes la importancia de las máscaras en la contagiosidad de esta enfermedad este cuadro respiratorio vean ustedes sin máscara y con máscara la máscara protege tremendamente esto es a través de material cándula de bajo flujo con máscara vean ustedes o sea aun cuando el paciente esté con oxígeno si se coloca una máscara quirúrgica nada más puede disminuir la aerosolización y el contagio vean ustedes como cándula de bajo flujo en este caso 5 o 6 litros de cándula binasal como sin máscara puede generar un periodo de aerosolización y por lo tanto de contagio y regreso acá porque vean ustedes sin máscara con máscara y esta es parte del manejo que vamos a ver ahora y hay que tener en consideración esa información una vez que aparece el proceso inflamatorio en el pulmón aparece un infiltrado intersticial que puede ser vivasal que compromete por parches algunas zonas ustedes seguramente han visto muchas tomografías ahora se ven mucho en las presentaciones en las experiencias reportadas ven ustedes como el patrón intersticial que compromete a ambos pulmonares generalmente pero se genera ese proceso inflamatorio que da síntomas por ejemplo en este caso un hombre de 53 años mujer una mujer con fiebre y dos de 5 días y opta parches multifocales es muy importante saber que aun cuando aparecen síntomas la aparición de imágenes pulmonares no siempre se relaciona con la severidad de la hipoxia eso va a vender de la capacidad de la fisiología del individuo la reserva funcional el tener una vida sana el haber controlado su diabetes es diferente al que no se controló bien su diabetes el hipertenso controlado al que no se controló bien su hipertensión entonces esto está relacionado estrechamente al proceso inflamatorio y que probablemente los síntomas si bien es cierto se podrían relacionar aparentemente con la severidad de la tomografía hay un grupo de pacientes que se presenta con escasos síntomas y un compromiso pulmonar mucho más extenso yo se llama hipoxia feliz o happy hipoxia que le han llamado algunos que es un tema en discusión pero que se presenta un paciente que viene saturando 80 85 78 y tiene una ligera disney no puede hablar y ese es un tema que lo vamos a conversar luego vean ustedes las imágenes características del vidrio esmerilado aquí habla este es un poco llamado de crazy loss vean ustedes como si fueran pequeñas losetitas infiltrado en este caso dominantemente en el lado derecho y asociado a hipoxemia insuficiencia respiratoria algunas zonas igual vidrio esmerilado vidrio esmerilado pero con algunas zonas que adquiere formar en la parte posterior especialmente en la parte posterior de imágenes con broncograma aéreo como ustedes este broncograma aéreo que ya habla de un infiltrado alveolar e interticial mientras que el vidrio esmerilado es una representación tomográfica de inflamación interticial aguda del pulmón que no es una enfermedad interticial crónica con fibrosis sino enfermedad interticial aguda del pulmón ya cuando aparece broncograma aéreo ya no es solamente interticial sino también alveolar porque deja los bronquiolos aereados y los alveolos se llenan de componente inflamatorio y aparece lo que se llama el síndrome de distrés progresivo es muy importante esta es la positiva porque nos puede dar idea de cómo puede estar afectado el pulmón además de que ese pulmón por eso el proceso inflamatorio se compromete el intercambio gaseoso progresivamente se torna mucho más rígido pierde en este caso la elastancia pulmonar se altera hay un incremento en la frecuencia respiratoria y ese incremento en la frecuencia respiratoria puede generar lesión y ese es un concepto nuevo que ya existía hace varios años en medicina intensiva y era una preocupación de los investigadores en los pacientes con síndrome de distrés agudo el PECILI es un incremento en la posibilidad de lesión pulmonar cuando hay un trabajo respiratorio muy importante en condiciones fisiológicas uno puede respirar y aumentar el volumen minuto y el pulmón normal puede distribuir las presiones a nivel pleural en forma homogénea pero cuando está inflamado el pulmón hay zonas del pulmón en donde esa presión negativa que se genera ante el esfuerzo respiratorio por mejorar la oxigenación se distribuye inequitativamente en forma asimétrica a alguna zona inflamatoria con menos presión y a una zona normal se distiende más y por lo tanto esa zona normal se puede afectar o sea hay lo que se llama la injuria pulmonar inducida por la respiración espontánea del paciente por consiguiente para ustedes como clínicos además de la saturación de los marcadores etcétera un dato muy importante es ver el patrón respiratorio del paciente porque eso puede generar lesión y mientras más rápidamente corrijamos la epoxia más rápidamente va a disminuir esos volúmenes altos que lesionan y que se auto lesiona el pulmón en el propio paciente y como hay lesión a nivel intersticial a nivel capilar a nivel de la membrana alveolar también puede haber fuga del capilar o sea un balance hídrico positivo puede fácilmente en una persona normal o un paciente relativamente joven poderlo tolerar más 500 más 1500 más 2000 de un balance hídrico pero en pacientes con insuficiencia respiratoria como la que genera el COVID hay que tratar de mantener balances hídricos negativos o ceros cuando uno empieza a manejar estos pacientes porque puede haber edema pulmonar y eso va a empeorar el problema respiratorio y generar edema pulmonar indudablemente entonces esta injuria pulmonar no solamente es por el proceso inflamatorio también es por la propia lesión que se genera el propio paciente por lesión capilar que es donde hay edema intersticial por fuga de proteínas invasión de proteínas también a los alveoles y porque hay un edema pulmonar que puede ser no necesariamente cardiogénico sino asociado al distrito respiratorio y si bien es cierto se han descrito tomográficamente vean ustedes lesiones leves por parches progresivamente más compromiso dorsal y una forma un fenotipo 3 en donde ya este es un distrito respiratorio con programma aéreo bilateral una cosa muy importante que uno debe entender es que esto es algo progresivo un paciente puede llegar con fenotipo 1 con fenotipo 2 con fenotipo 3 a la emergencia y que ustedes van a tener que manejar o a veces puede simplemente llegar en fenotipo 1 con leve hipoxemia menos de 92 de saturación y en pocos días en emergencia en una zona de hospitalización ustedes ven cómo va progresando la enfermedad a pesar de que ustedes hagan todo el tratamiento y eso es un concepto muy importante porque esto es una infección viral en donde va a depender fundamentalmente de la respuesta inmune del paciente y algunos hablan de tipo L tomográficamente y tipo H esto es un paciente con un pulmón si bien es cierto hay infiltrado pulmonar la estancia es baja ¿cierto? hay un el pulmón está casi normal ¿cierto? y el paciente tiene un bajo trastorno trastorno de ventiloperfusión pero que puede responder o no rápidamente mientras que cuando el proceso inflamatorio es increíble y por lo tanto ese es un dato muy importante porque eso no se veía en los distrés pre-COVID cuando un paciente hace un distrés respiratorio agudo para el intensivista implica que vamos a tener que poner la ventilación mecánica muchas veces y tubo endotraqueal ventilación mecánica y que muchas veces el pulmón era ligeramente duro con una estancia incrementada y un chan muy severo lo que se ve es que todos los pacientes tienen compromiso pulmonar y cuando ingresaban a ventilación mecánica el pulmón era muy blandito era casi normal mientras que cuando ingresaba un paciente tipo H que sería el tipo 3 de la diapositiva anterior el pulmón era mucho más duro había más chant había más hipoxemia mucho más difícil de reclutar de aumentar a positivas con el ventilador como pueden ver este tipo L es un pulmón menos lesionado con las tempranas y que requiere un manejo conservador en lo que se refiere a la ventilación mecánica mientras que este paciente de tipo H es un pulmón mucho más inflamado con brocograma aéreo mientras que acá puede haber solamente vidrio esmerilado acá es un pulmón con brocograma aéreo con vidrio esmerilado compromiso mineral dos tercios inferiores y que ya el manejo se torna mucho más difícil y más complejo ¿no es cierto? y la rapidez va a depender fundamentalmente del proceso individual del paciente acentuado a veces por los malos manejos que se hicieron en la primera ola como vas a ver ahora un dato interesante también conceptos en el manejo del COVID es que estos pacientes vienen con una hipoxemia desproporcionada ustedes ven una hipoxemia como les decía de 78, 80 de saturación y el paciente está con ligera polimia no retiene CO2 el paciente tiene una compliance normal cuando uno habla del término compliance o de la estancia está relacionado que si el pulmón vean ustedes 40 a 60 mililitros por centímetro de agua eso quiere decir que por cada centímetro de agua que yo pongo en el pulmón del paciente va a haber 60 mililitros de aire del ventilador al pulmón y que si yo pongo 10 centímetros de agua va a haber 400 o 600 mililitros de aire que ingresen al pulmón y eso es un pulmón casi normal cuando este respiratorio grave forma las fases H pulmón duro probablemente sea 4 6 mililitros por cada centímetro de agua de tal manera que generan presiones necesitamos muy alta para ese pulmón duro está relacionado a la facilidad o no que se distienda con cada centímetro de agua y algo que se ha observado también en este paciente muy bien se decide intubarlo se decide ingresar a ventilación se hace todo el proceso cánula no mejora máscara no reservorio no mejora cánula de alto flujo 4, 6, 8 horas índice de rox más de 4.8 entra en máquina y se ha visto que los pacientes con COVID que entran a ventilación mecánica tienen ventilación prolongada a veces 2, 3 semanas pero a veces mes y medio dependiendo de la severidad del proceso las infecciones son frecuentes especialmente si se ha usado corticoides en pulso tocilizumab rituximab una serie de drogas inmunosupresoras las cuales como vamos a conversar ahora han generado alguna controversia todavía y que definitivamente desde el punto de vista científico no debería usar se ha demostrado y no porque hay que darle algo y eso genera muchos más problemas debido a que como vamos a ver ahora este es un proceso inflamatorio es un CIRS es un cuadro séptico viral que genera una respuesta inflamatoria y a ningún cuadro séptico ustedes le darían pulso de metilperesolona para controlar una estafilocolcemia o un paciente con una meningitis meningocócica o un shock séptico por E. coli por una infección urinaria no le darían pulso de metilperesolona ni tizalizumab ni rituximab se ha demostrado que los niveles de interleuquina 6 y de citoquinas inflamatorias en la sepsis y en el D. 3 a veces son mucho más altos que en el COVID lo que también es importante es el proceso de microtrombosis capilar que a veces necesita tratamiento activo si es que hay una tromboembolia pulmonar pero en general si se ha visto que hay microtrombosis como vamos a ver ahora entonces eso implica que vamos a tener una conducta sobre ese problema yo estaba preparando no se les ha mostrado a ustedes todavía pero vean si tenemos un paciente sospechoso confirmado de COVID tiene una saturación menor de 90 respirando oxígeno ambiental si es no hay que continuar monitorizando prioriamente este paciente pero si está saturando menos de 90 hay que ponerle oxígeno para mantenimiento de saturación de 92 a 96 si tiene un patrón respiratorio muy laborioso y puede tener 94 o 95 pero con gran patrón respiratorio eso quiere decir que con el esfuerzo está compensando probablemente también necesite oxígeno la oxígeno terapia convencional se refiere a la cánula binasal a la máscara mercer borio 15 litros y con eso con cánula binasal un grupo de pacientes va a responder para mantener la saturación de 92 a 96 si el paciente aumenta su trabajo respiratorio satura menos de 92 con 0,40 y la frecuencia respiratoria es más de 30 si es así probablemente este paciente va a ir a un prono hay que decirle explicarle bien y colocarlo en boca abajo el paciente necesita y el uso de músculo accesorio retracción estiraje si no está haciendo eso continuar monitoreando como pueden ver este dato de uso de músculos accesorios retracción eso es clave porque eso nos va a permitir monitorear adecuadamente mientras se mantenga nivel de saturación aceptable y sin uso de músculo respiratorio que serían los dos elementos fundamentales para decir si va a la UCI si va a emergencia si va a la tomografía definitivamente si el aumento del trabajo respiratorio satura menos de 92 y hay contraindicaciones por ejemplo pronovigil porque no ponerlo en pronovigil cuando hay compromiso de conciencia no colabora no colabora es negativa el paciente y tiene criterios de intubación pero el pronovigil si no mejora con cánula mensal y hay trabajo respiratorio con saturación menos de 92 con afridor de 0.40 o sea 6 litros la frecuencia respiratoria más de 30 uno podría usar si esto es sí no está respondiendo a la cánula 5 o 6 litros uno puede ponerla en cánula de alto flujo y este cánula de alto flujo implica dar entre 40 a 60 litros por la naricita con F2 de 100% para mantener una saturación de 92 a 96 como mínimo uno podrá usar máscara quirúrgica ahí para proteger la aerosolización también pero eso sí si un paciente llegue nos llega aquí o lo desarrolla progresivamente uso de musculatura accesaria a pesar de cánula de nasal a pesar de su prono a pesar de la cánula de alto flujo uso de musculatura retracción supraesternal respiración paradojal taquimnia más de 40 compromiso de conciencia este paciente lo que necesita es intubación endotraqueal intubación endotraqueal entonces esto es un dato muy importante pero vamos a insistir vean ustedes la cánula nasal de alto flujo es un sistema de oxigenación diferente a la cánula nasal convencional que la cual yo le doy de 1 a 6 litros hasta 0.40 esta cánula nasal de alto flujo en primer lugar tiene un sistema de humedificación va a darle oxígeno al flujo hacia las fosas nasales y eso va a tener un efecto importante sobre en primer lugar el confort la cánula nasal le da un aire humedificado y caliente no aire seco y húmedo como que puede dar a veces un sistema convencional porque el oxígeno se enfría está congelado para poderse el oxígeno líquido que pasa por las tubuladuras de un hospital es un oxígeno a temperaturas muy bajas entonces esto da confort segundo esa oxigenación con alto flujo genera también que el paciente tenga una mayor fracción inspirada de oxígeno de otro lado tiene un efecto de prevención de atelectasia esa presión positiva genera presión positiva pero sobre la vía aérea superior de tal manera que dificulta un poco la respiración pero eso permite expansión alveolar y preveniendo la atelectasia y como vamos a ver ahora barre el CO2 del espacio muerto de las fosas nasales y al barrer el CO2 también disminuye el trabajo respiratorio es importante que hay en este caso este es un equipo de muy sencillo manejo que es menor es operador dependiente muy poco porque necesita muy poco entrenamiento da mayor comodidad ¿cierto? y genera un incremento de la presión arterial de oxígeno una disminución del trabajo respiratorio y una disminución de la frecuencia respiratoria con esa cánula por lo tanto esta cánula es un deporte respiratorio que reduce el espacio muerto genera presión dinámica en vías aéreas superiores hidrata las vías aéreas da un oxígeno suplementario da confort al paciente vean ustedes como esta es una sustancia radioactiva inyectada para un paciente vean ustedes como en el control se ve la sustancia cuando se le pone 45 litros por 500 milisegundos rápidamente este esta sustancia esta sustancia radioactiva se barre de las fosas nasales al igual que el aire que contiene algo de CO2 después de una expiración y por eso se dice que barre el CO2 sí entonces tenemos un sistema de humidificación que calienta un alto flujo y esto mejora la oxigenación por consiguiente tendríamos una cánula nasal convencional una máscara más reservor y una cánula de alto flujo como parte de la insinuficiencia respiratoria en el mundo se ha quedado que no hay suficientes ventiladores y en algunos países no hay siquiera los suficientes cánulas de alto flujo por consiguiente hay algunas estrategias que se están utilizando como por ejemplo el snorkel y este snorkel es una máscara total que se les quitan algunas válvulas se adapta y vean ustedes como se conecta a través de una válvula especialmente diseñada que se ha hecho por 3D impresora por 3D esta válvula genera un punto de ingreso de oxígeno alto flujo como si fuera una válvula una cánula de Venturi y una válvula expiratoria con un filtro y en donde se coloca una válvula de PIN para disminuir aumentar la resistencia que genera una presión positiva sobre esta máscara y funcione como si fuera una máscara de alto flujo de igual manera cuando ustedes escuchar de algunos ventiladores que se usa con alto flujo que es por ejemplo un ventilador que le han llamado Guairachi pero que ya había sido descrito por Respironi sino que en el modelo ha estado libre en internet y grupo de ingenieros de la Universidad Católica de la Universidad de Ingeniería y un grupo de investigadores en el caso del doctor Enrique Durán que también trabaja en la Universidad Católica han diseñado este ventilador que es un ventilador muy sencillito pero que da flujo alto que puede funcionar como cánula de alto flujo y como máscara de ventilación invasiva por ejemplo como esta paciente y por último han creado un sistema de alto flujo vean ustedes muy parecido al de la cánula de alto flujo pero con un helmet o máscara el doctor Durán el doctor Durán que es el que más ha trabajado sobre este tema junto con estos ingenieros a la máscara al snorkel la conoce él como Zaynata a este casco lo conoce como Zaynata porque dice que significa en quechua máscara el casco que es el snorkel sería el chuku significa en quechua y el guairachi que es el ventilador ventilación significa ventilador que es este aparatito que es el ventilador que genera flujo alto flujo y por lo tanto puede ser usado sola con máscara o sin máscara vean ustedes como la posición respirando espontáneamente y la posición en prono mejora la oxigenación entonces estamos parece ser que en estos pacientes deben ser manejados fundamentalmente en su casa pero si necesitan oxígeno probablemente en las cánulas de alto flujo primero las cánulas nasales podrían mejorar un grupo máscara reservorio 15 litros y no mejora pasa a la cánula de alto flujo y esto podría disminuir el número de pacientes que van a ventilación mecánica y luego ya ingresa la cánula de alto flujo convencional con un sistema de humedificación y aquellos que no responden a todo este proceso probablemente ingresen a la ventilación mecánica convencional los conceptos más importantes que ustedes deben tener es que uno debe ser muy cuidadoso con ese pulmón porque ustedes no saben si están con un patrón L pulmón blando o un patrón H pulmón pesado por lo tanto ser muy cuidadoso cuando uno intuba y coloca al paciente en ventilador ser cuidadoso y se utiliza un término que es una ventilación pulmonar protectiva o protección pulmonar en la ventilación mecánica para disminuir los riesgos de presiones excesivamente altas y que un pulmón normal no lo necesitaría y un pulmón duro podría generar neumotórax en físimas escutáneos parotrauma le llamamos entonces esta formulita y es muy importante a pesar que tengamos un paciente obeso de 120 kilos o de 200 kilos como hemos tenido en el hospital se hace el cálculo del peso corporal ideal ustedes entran a internet y encuentran el peso predictivo del paciente y este para hombres 50 más 0,91 por la altura 252 y ese es el en este caso sería el peso ideal y uno debe ponerle 6 mililitros por kilo de peso ideal al inicio 6 u 8 para saber si estamos ante un pulmón L y con algunos parámetros de ventilación mecánica que no vamos a trabajar ahorita con ustedes pero que si necesitamos saber que vamos a tratar de una frecuencia respiratoria de entre 25 a 27 vean ustedes de 25 a 27 dejan de ser efectivas eso va a depender del CO2 100% para descenderlo lentamente una presión positiva de 8 a 12 y una respiración 1 o 2 pero lo más importante que deben saber es que si entra ventilación mecánica es una ventilación mecánica protectiva y hay que darle volúmenes inicialmente no muy altos 6 mililitros por kilo de acuerdo a su peso ideal hay una serie de maniobras que uno puede hacer para mejorar la oxigenación que ese no es el objetivo de la presentación y por consiguiente nos vamos al siguiente aspecto fisiopatológico del CO2 el siguiente es el corazón que es el órgano también severamente comprometido en el CO2 debido a que afecta a hipertensos a pacientes con enfermedad coronaria que a veces tienen los infartos con COVID más enfermedad coronaria porque genera microtombosis habíamos visto ya el pulmón de enfermedad renal pero fundamentalmente el aparato digestivo este es un estudio del grupo de Wuhan en donde vean ustedes de un determinado número de pacientes 1138 ingresaron a ingresaron a UCI no aparece a ver ingresaron a UCI un porcentaje importante de esos pacientes de 41, 32 de 99, 23 vean ustedes el 100% qué porcentaje ingresó 23%, 26% y los 52 pacientes de Wuhan ingresaron a UCI pero qué porcentaje desarrolló injuria cardíaca vean ustedes entre 23, 12 17% shock 35, 20% ventilación a presión positiva en este caso no invasiva quienes ingresaron quienes respondieron a ventilación no invasiva entre el 11 al 55% pero vean ustedes que llegaron a ventilación mecánica entre 5 a 40% va a depender del estadía en que llega a UCI en que llega emergencia del sistema de salud que tenga suficientes camas suficientes ventiladores suficientes intensivistas como ustedes saben y por consiguiente este virus que afecta a múltiples órganos con la expresión de este receptor puede afectar el miocardio en donde afecta el cardiomeocito la célula endotelial el pericito y esto no puede generar una serie de manifestaciones como miocarditis simular un infarto y eso es muy importante tenerlo en consideración porque no solamente debemos pedir marcadores inflamatorios sino si hay manifestaciones cardiovasculares arritmias y pacientes hipertensios diabéticos que han tenido antecedentes de enfermedad coronaria no debemos dejar de pedir unas enzimas cardíacas para descartar un infarto y si lo encontramos excesivamente alta y no ha habido cuadro clínico podría ser una miocarditis que puede llevar a la insuficiencia cardíaca entonces es un dato muy importante porque se ve que afecta a las células también de otros órganos como este es hígado el pulmón la vasculatura la pieza aérea pero estamos viendo que afecta casi todos los elementos celulares del aparato cardiovascular y este tema de por qué a través de este receptor y cuáles son los efectos negativos de que se ingresa a través del receptor AC2 es que se inactiva ese receptor hay disminución de la actividad y por lo tanto si ese enzima convertido en la quatensina 2 ya no transforma la quatensina 2 en la quatensina 1,9 y 1,7 porque este AC2 cuando está en concentraciones normales estimula la producción y que se transforma que haya una transformación que se produzca la quatensina 1,9 y 1,7 como efecto vasodilatador antioxidante antifibróntico y antihipertrófico y cuando se afecta este receptor no hay esa cantidad suficiente de esta angiotensina 1,9 y 1,7 y por lo tanto se puso vasoconstricción proliferación celular hipertrofia y fibrosis y eso genera ese desequilibrio a la infección de este virus de este SARS-CoV-2 y acá nuevamente para demostrar que el aparato cardiopulmonar difusión endotelial cardiopulmonar lesión vascular esto a nivel de los vasos sanguíneos también que cuando hay esta diseminación usted sabe que los síntomas que aparecen desde la segunda semana en la segunda semana es la semana clave primera semana puede haber síntomas pero si rápidamente evoluciona en la primera semana de formas graves eso de la severidad de esta infección en ese paciente puede haber compromiso vascular coagulopatía riesgo de falla cardíaca ven ustedes troponinas si hay síntomas de insuficiencia cardíaca uno puede examinar si tiene ritmo de galope entonces hay disminia paroxíntica nocturna si hay como está el PROBNP por el riesgo de falla cardíaca cuando hay lesión miocarditis grave que puede producir este vino bandido y las interloquinas generalmente se elevan hay una actividad macrofágica importante una respuesta inmune desregulada que eso es lo que se conoce como nepsis y un grupo de pacientes va a ver resolución de esa enfermedad y un grupo de pacientes probablemente llegue a falla orgánica progresiva y la muerte como decíamos esta tormenta genera injuria miocárdica troponinas anormales y esto es secundaria hipoxemia enfermedad cardiovascular preexistente microtrombosis cambio de homeopatía de estrés o tacosubo nos vamos a conversar en otro momento miocarditis arritmias ventriculares que puede ser desencadenado por la propia miocarditis debido al COVID habíamos visto que el dímero de la ferritina y el DH están elevados asociados a la injuria miocárdica y esta injuria miocárdica directa puede llevar a falla respiratoria adema pulmonar y un máscara de injuria arritmias endormes coronarios que muchas veces llega el COVID y tiene un infarto agudo y tiene que ser llevada a sala de cateterismo con todos los cuidados de normas de bioseguridad aquí también este es un artículo interesante que hace una revisión de los fenómenos de microtrombosis capilar inflamatorio vean ustedes los sobrevivientes el recuento de linfocitarios estuvo muy bajo en los pacientes que no sobrevivieron y estuvo si bien es cierto hubo descenso se fue recuperando progresivamente con aquellos que sobrevivieron y yo creo que la clínica la saturación tercero el nivel de linfocitos una linfopenia excesivamente muy severa ahora que el problema inmunosupresión que genera este virus es grave por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos con las normas de bioseguridad acá vemos el recuento de linfocitos y vean ustedes como el CD3 CD4 está modificando esto más o menos es lo mismo yo quisiera dejar de mencionar que luego de la fase aguda lo que se ha visto es que queda un síndrome post-COVID con una serie de problemas de salud que no es el motivo de la revisión pero que tenemos que tener en cuenta con pacientes que ingresan en formas graves severas y quedan cuidados intensivos quedan con polineuropatías una serie de síntomas generales que duran semanas a meses y pueden ser resueltos en algunos como síndromes post-infecciosos alopecías fiebre tos diarrea recuperación entonces es muy importante tener en consideración que estos pacientes están con severo compromiso respiratorio en la fase de recuperación y hay una recuperación en general cuando cumple que necesita apoyo de medicina física y rehabilitación el compromiso del sistema nervioso debido a su afinidad por el ingreso a través del nervio olfatorio gustativo puede afectar y producir meningitis encefalitis no producir microtombosis y las alteraciones de la coagulación que nosotros vemos son bien importantes están asociadas fundamentalmente a la presencia de productos de degradación de la fibrina en los pacientes SARS que están muy elevados que es lo que habla de una coagulación intravascular diseminada compensada en algunos pacientes y descompensada la mayoría no se le ha visto que sangra pero sí que hay coagulopatía y que es importante siempre analizarla y estudiarla para descartar trombosis trombopolia pulmonar trombosis venosa profunda para ver la posibilidad de anticoagulación en los pacientes y si tiene un problema neurológico tenemos que hacerle la tomografía y si es en fase temprana podría ayudarle la trombolis pero es todo un tema de controversia en este momento producto de degradación de la fibrina ven ustedes en las formas severas y críticas son muy altas que no tiene formas graves el producto de degradación de la fibrina no son tan altas y el tiempo parcial el tiempo de protombina 183, 77, 75 entonces vean ustedes que el perfil de coagulación si bien es cierto podría estar normal hay alteraciones reales ¿no? el paciente puede tener dimerode muy alto pero no necesariamente habla de la severidad del problema la emergencia de microtrombosis esto es una gráfica que trata de mostrarles como en el pulmón es la lesión endotelial producción de trombos pero lo más importante se sabe que se produce microtrombosis como ocurre en cualquier vasculitis en cualquier pos infecciosa o en shock séptico por consiguiente no necesitamos anticoagular a todos los pacientes a dosis plenas solamente y solo si se demuestra tromboembolia pulmonar con una tomografía facial computarizada con protocolo para TEP o una trombosis venosa profunda ¿cierto? entonces es muy importante porque vean ustedes cuando se afecta el nervioso central y la reactivación de este fenómeno de coagulación puede producir tromboembolia pulmonar un infarto isquémico una trombosis venosa profunda que si requerirán la anticoagulación a dosis plenas y lo que se ha visto vean ustedes en la patología del riñón del intestino delgado pulmón justamente eso microtrombosis presencia de microtrombosis microcopia electrónica muestra cuerpos de inclusión viral en el espacio peritubular así como esta partícula o sea está presente el virus también solamente son microtrombos que lesionan difusamente sino también la presencia de partículas virales de microcopia electrónica en el riñón el intestino y el pulmón ah perdón aquí el concepto de citoquinas este tema de la tormenta de citoquinas ha sido todo un tema de discusión porque se pensaba que era una tormenta de citoquinas parecida a lo que ocurre con algunas enfermedades inmunológicas pero nadie había demostrado de que esto era así y se cometió el error de dar pulso de metilperinsolona inmunosupresores con la influencia de reumatólogos con la mejor buena intención querían analizar la enfermedad desde esa perspectiva pero la que nos ha demostrado los hechos que ha sido más deleterio que beneficioso esa conducta entonces tenemos que esperar trabajos serios de investigación para poder considerar y comparando las citoquinas de la tormenta tiroide la tormenta de citoquinas del COVID versus la tormenta de la sepsis con un distrito respiratorio tendríamos a veces niveles de citoquinas mucho más altos en la sepsis que en el COVID y nunca le habíamos pensado dar inmunosupresores a los pacientes y por consiguiente había un síndrome de linfoistiositosis hemofagocítica presencia de macrófagos que deglutían los glóbulos rojos en algún paciente se encontró y trataron de hablar que esta era una condición clínica presente en esta enfermedad no ha sido así porque definitivamente la linfoistiositosis hemofagocítica diríamos así como la neumonía lleva el distrito respiratorio severo como forma final de la enfermedad inflamatoria aguda así como el infarto de miocardio puede llevar al shock cardiogénico como vía final así como una enfermedad isquémica severa puede llevar a la hemiplegia severa al paciente en las enfermedades inflamatorias hay una condición que justamente es la linfoistiositosis un proceso inflamatorio muy severo tan severo que se produce que los macrófagos de gluten en sus propios glóbulos rojos y esto se llama linfoistiositosis hemofagocítica te muerras tu fiebre pero fíjense ustedes usualmente hay organomegalia patoesplenomegalia citopenias transaminasas finógeno hemofagocitosis en el aspirado medular y todo esto no siempre hay en el COVID por lo tanto esto de la linfoistiositosis hemofagocítica ha quedado un poquito inclusive ya hay score para tratar de diagnosticarlo y se ha quedado un poquito dejado de lado como fisiopatológicamente presente en todos los pacientes con COVID es una condición totalmente diferente y podría ser encontrado ocasionalmente pero no como elemento fundamental en las alteraciones hematológicas e inflamatorias de esta entidad y ya hemos conversado esto si tengo sospecha de tromboembola pulmonar o de trombosis venoso profunda anticoagulación a dosis plenas sino profiláctico y acá está la trombosis en el cerebro el pulmón la anticoagulación y este es un dato bien interesante aunque encontraba alguna por ahí que vean ustedes esta curva trata de mostrar lo siguiente cuando no doy tratamiento no le doy heparina de bajo peso molecular un miligramo por kilo de peso cada 24 horas no le doy anticoagulación y acá hay dos curvas la roja y la azul cuando le doy profiláctica azul un miligramo por kilo de peso cada 24 horas o le doy anticoagulación a dosis plena doy anticoagulación a dosis plena y eso implica un miligramo por kilo de peso cada 12 horas y vean ustedes como si es cierto cuando no doy tratamiento el paciente no va bien porque esa es la mortalidad acumulativa de los pacientes con COVID por lo tanto lo que si demuestra esta curva es que tanto igual es darle profiláctico como anticoagular a dosis plenas exponiéndole que pueda haber un sangrado por la sobre anticoagulación por lo tanto se recomienda recomienda dar dosis profiláctica fundamentalmente fundamentalmente ahora si esta parte vamos a tratar de que ustedes que otros beneficios que otros medicamentos y este es un mayo del 2020 en el hospital de Baleati se suspendían todos los tratamientos con los cuales se suspendían todos los tratamientos perdón un segundo se suspendían todos los tratamientos que llegaba el paciente porque la hidroxiclorogina la hidroxiclorogina generaba prolongación del QT y arritmia pero vean beneficio cero riesgo alto costo mediano acceso muy fácil evidencia muy baja está en contra del uso en forma rutinaria hidroxiclorogina vasisitromicina cero beneficio riesgo presente costo no muy alto acceso fácil evidencia muy baja y contra desuso lopinavir ritonavir cero beneficio nada riesgo no es mucho pero tiene costo acceso difícil baja evidencia oseltamivir como se usaba en la influenza no uso no bajo riesgo vean ustedes acceso muy baja la evidencia está en contra de suceso todos estos en contra del uso tocilizumab cero evidencia riesgo uno costo muy alto acceso hay que hay que tener un costo bastante elevado al hacer uso de tocilizumab aunque se han se han yo he estado revisando algunos últimos reportes las poblaciones no son comparables por ejemplo tocilizumab dice que tiene beneficio para disminuir las formas graves pero los grupos controles han recibido corticoides acitromicina dexatazona entonces no son comparables grupos de pacientes con más enfermedad cardíaca en los pacientes en el grupo no tocilizumab entonces falta no hay muchos sesgos en los estudios por esta droga pero ahora todavía no se utiliza para disminuir ni la enfermedad inicial ingreso del virus ni para las formas graves por lo menos pueden encontrar que algunas guías especialmente europeas algunas que otras las recomienda pero todavía eso no está validado en el nivel internacional los corticoides evidencia baja leparina en dosis de anticoagulación cero riesgo alto cuesta acceso muy baja para la anticoagulación en contra de su uso condiciones asociadas a COVID sospecha de influencia en cuadros graves o sea puede asociarse a otro virus sí entonces hay que usarlo a favor de su uso heparina de dosis profilácticas positivo beneficioso no tiene mucho costo tiene acceso y si bien es cierto es muy baja pero está a favor de su uso antibióticos profilácticos no se debe usar en contra y antibacterianos solo y solo sí está a favor de su uso cuando hay sospecha de infección activa una neumonía que en la comunidad viral puede complicarse con una neumonía bacteriana o sea rápidamente una neumonía al hogar una presencia de infección por estafilococo o si ya un paciente está en musiquio una neumonía si o sea ventilador infección urinaria nosocomiales en general casi no no deberíamos usar antibióticos no deberíamos usar antibióticos a no ser que tengamos suficientes sospechas porque si todo es vidrio esmerilado y el paciente está yendo mal no es porque tiene una infección bacteriana necesariamente es parte de la evolución de la enfermedad y a no ser que tenga evidencia de cándida en sangre cándida en orina o cultivos positivos podría ser pero en general no solamente usarse evidencia clínica de un cuadro infeccioso el único medicamento un estudio importante que se desarrolló sobre el uso de la dexametasona 6 miligramos día por 10 días en las formas graves aparentemente podría tener un efecto beneficioso y todavía está en controversia pero es el el único medicamento junto con la heparina profiláctica que en las formas graves puede ser útil hasta el momento el curso de la enfermedad ya hemos conversado sobre esto esa miocarditis la evolución y la parte crónica va a depender de las complicaciones que desarrollaba inicialmente si necesitó ventilación mecánica si necesitó relajantes musculares la miopatía la polineuropatía post-UCI los fenómenos de rehabilitación la rehabilitación temprana es fundamental en estos pacientes así como tener una intensivista una enfermera intensivista un técnico que está colaborando un terapista respiratorio de estar a la cárcel para poderlo rehabilitar rápidamente porque estos pacientes como han escuchado pueden estar con hospitalizaciones prolongadas dos, tres, cuatro semanas en un hospital y eso implica menos movilidad más riesgo de trombosis más atrofia muscular más polineuropatía por lo tanto los problemas crónicos que se establecen en estos pacientes duran un tiempo importante que se va a cortar con una terapia un trabajo del terapista respiratorio y el general del fisioterapia de la fisioterapia en general en una presentación que hizo el doctor Lescano de la experiencia de Revaliati hablaba acerca de las medidas de prevención definitivamente menciona pesar que trabajamos en cuidado intensivo es un extraordinario ponente investigador del hospital Revaliati insistía mucho en las medidas que tenemos que respetar máscara lavados y distanciamiento y eso a veces no se cumple en nuestro país hay que insistir y nosotros y ustedes como docentes también de la población tienen que enseñarles que tienen que respetar las normas no es porque es un delito ir en contra de la norma y la salud pública no es porque ellos quieren no es que la libertad de la libertad es acá están respetadas donde empiezan los derechos del siguiente y nosotros tenemos derecho a tener una vida saludable y si estamos convencidos que eso y hay una norma establecida por el gobierno hay que enseñar con la mejor forma posible que hay que empezar a respetar las normas de igual manera a veces la radiografía si no tengo radiografía he visto que las tomografías en la mayor parte de hospitales grandes a nivel nacional se toman en los hospitales en las vías van hacia los hospitales vías donde hay un hospital de 100 camas adaptado para manejar COVID y que puede tener un hospital anexo puede ir ingresa por el hospital tiene COVID y va a la villa pero a veces hay hospitales como por ejemplo el hospital de Cayoma yo estoy colaborando haciendo trabajo remoto colaborando con Madre de Dios en varias provincias muy lejanas en donde tienen pacientes y el médico general está solo con un anestesiólogo con enfermeras pero que muchas veces no tiene más que la radiografía los gases no siempre tiene todos los marcadores pero sigue la parte clínica entonces eso es muy importante entonces la ecografía puede ser útil similar a la tomografía si ahí tenemos un ecografista que sepa ver pulmón vean ustedes cómo se ve el pulmón si el ecografista sabe ver pulmón puede encontrar que hay edema interticial o que hay edema alveolar por ejemplo este es un broncograma aéreo y este es edema interticial puede diferenciar si está ante un patrón invidio esmerilado o si está un patrón alveolar viendo el cuadro clínico del paciente si está con congestión pulmonar más es agua con diuréticos lo saca pero si es un COVID podría ser ambos entonces cómo está el balance hídrico por eso es muy importante entonces la ecografía y la tomografía indudablemente es la que nos permite las imágenes más claras no puedo dejar de mencionar que más importante que el nivel de saturación es el patrón respiratorio eso lo insistió el doctor Descano y la gente que más trabaja sobre este tema aquel que clínicamente refleja en este caso que regenera una presión transpulmonar con uso de accesorios con apesili ya le hemos conversado que la apesili es la injuria pulmonar inducida por la respiración entonces este uso de los externocleidomastroideos el colapso del espacio supraesternal el uso de los espacios intercostales nos habla que hay un gran trabajo respiratorio que está movilizando volúmenes muy altos ese pulmón y que hay una zona enferma pero hay una zona sana que se está lesionando también entonces tengo que ponerle oxígeno a ese paciente para que disminuya ese trabajo respiratorio si ese trabajo respiratorio está tranquilo aún con la saturación estamos por buen camino pero hay que mejorar la exogenación con oxígeno porque esto ocurre algo así como cuando uno va a la altura una hipoxia aguda edema pulmonar de la altura se pone oxígeno y calma pero sabemos que este virus no es un edema pulmonar de la altura pero si es un puede generar un edema pulmonar biogénico indudablemente la posición prona ha ayudado mucho con cánula con máscara más reservorio o cánula de alto flujo inclusive en ventilación mecánica se sabe ahora que si yo voy a usar cánula de alto flujo máscara no invasiva o inclusive voy a intumar tengo que usar tipos de protección personal para todo el personal lo ideal es tener un ambiente con presión negativa para sacar el virus y evitar la aerosolización pero sabemos que en muchos países de recursos intermedios como el nuestro definitivamente no va a poder no va a poder hacerlo entonces el ecúbito prona es muy importante sin ventilación son exitosos y esto puede disminuir el incremento del trabajo respiratorio camas UCI llegaron a la máxima capacidad si ahorita estamos en lo mismo no hay pacientes esperando camas por UCI y es porque muchos no se cuidaron se confiaron y gente joven y mujeres están ingresando a las UCI ahora y eso es muy peligroso por cargas virales muy elevadas por consiguiente tenemos que a pesar de que se han incrementado las camas con ventilador pero necesitamos ordenarnos bien en el manejo entonces tenemos que colaborar de todas maneras un dato interesante fue este artículo que lo encontré en el comercio y después lo vi publicado en otra revista muy interesante y si el COVID ha ofrecido algunas lecciones ¿por qué los países como Estados Unidos Inglaterra Italia España con sistemas de salud tan eficientes han podido obtener una cantidad de infectados y de muertos entonces si bien es cierto nosotros estamos dentro del grupo de los 10 primeros de todas maneras llama la atención que sistemas de salud tan importantes se hayan caído y parece que antes del COVID al inicio había un índice global de seguridad que mostraba que los países más desarrollados tenían un índice de seguridad en sus sistemas de salud muy buenos pero un año después esos rankings publicados ya en septiembre de 2020 o sea ya ha pasado los 10 países más afectados en términos de muerte por millón de habitantes entre los primeros 20 del mencionado ranking o sea los que tenía mejor sistema de salud cayeron con gran cantidad de fallecidos y colapsando su sistema de salud entonces y creo cuáles eran los países que habían mejor mejor hasta esa época Senegal detectó y invirtió y eso dice ganarán solamente 1.500 dólares per cápita por persona nosotros tenemos 3.500 me parió aunque estamos un poco más ahora se clasificó en el puesto 95 de esa primera evaluación Senegal y manejó mucho mejor otro país que superó a ese país Sri Lanka que está en el Asia 21 millones gobierno desplegó el ejército un testeo rápido y el país había reportado 13 muertos en septiembre de 2020 entonces y es porque los gobiernos tuvieron una estrategia en comunicaciones claras y en redes comunitarias o sea la atención primaria el COVID expuso la debilidad de las estrategias con la popularidad política y eso hemos visto los fracasos de estos gobiernos han sido por cuestiones políticas y eso también nos pasa a nosotros tenemos que tratar de mejorar tener gente más técnica tener gente yo estoy seguro que si existe profesionales de calidad de nuestro país para que puedan manejar esto tenemos que seguir apoyando de nuestra trinchera y exigir que eso cada vez sea no un ideal un sueño sino que sea una realidad tener profesionales con mejor capacidad de decisión y que planifiquen más adecuadamente nuestro sistema de salud y llegar a la vacuna en Sinopharm entonces eso es importante el mundo está usando la vacuna nosotros ya empezamos todavía tenemos se ha completado recién una primera parte de los primeros 350 mil han llegado ya a los 700 mil siguientes se está planificando para esta semana a partir del martes mañana hoy día y mañana y es importante porque va a disminuir la tasa de infección la tasa de infectados y se acerca de también disminuir la carga viral de nuestros pacientes acá solamente para insistir en que los tratamientos de anticuerpos hormonales plasma convalescentes no llegaron no fueron útiles cloroquina y psicoloroquina lopinavir y tonavir tampoco decidir nada que ver por consiguiente y este es bien ustedes como bases fisiopatológicas y racionales en el tratamiento del paciente fuera del hospital en fase temprana encuentro yo y vean ustedes como a pesar de que no hay mucha información todavía no confirmada por estudios serios este protocolo elaborado por una revista de un nivel muy elevado que habla de que si estaban con un paciente de harto riesgoal una conmovilidad índice masa corporal pulmón diabetes enfermedad cardiovascular enfermedad renal crónica o cáncer si tiene más de 50 años más de una conmovilidad y menos de 50 años saludable hay que esperar cuarentena y vean ustedes que habla de inmediatamente aire fresco que reduce la inoculación zinc zinc por día sulfato de zinc no encontrar que todavía eso no está así pero ellos ya lo ponen como un protocolo inmediatamente dos antivirales hidroxicloroquina y hidroxicloroquina y hidroxicilitario está hablando de acá del 2021 si hay síntomas respiratorios prenisuna un miligramo por kilo por cinco días y colchicina y esa sospecha de micro sobre trombosis aspirina es más para aspirina para la agregación plaquetaria en las arterias y uso de apixaban ribaroxaban de migatras muy doxaban entonces todo este tema ven ustedes un algoritmo para COVID ambulatorio pero yo creo que lo más importante en el manejo es una buena hidratación sintomático para controlar la fibra y las vialgias antitusígeno porque mucha tos inflama reposo absoluto si satura menos de 92 o menos y hay síntomas de disney leve o más hospitalización y observación oxígeno terapia temprana es la clave si tiene un patrón respiratorio anormal muy importante o tiene saturación muy baja hay que ponerle oxígeno y ver cómo se comporta el patrón respiratorio con cándula nasal o hasta cándula de alto flujo si con eso no mejora no hay que esperar 24, 6, 8, 12 horas no mejora la ventilación prolongada heparina profiláctica es la clave la anticorrección total si hay evidencia de trombosis de nozotep de exametasona cobertura antibiótica en sospecha de infección sobrevegada entonces una cosa muy importante de todo lo que acabamos de revisar es que no hay que hacer daño con tratamientos que no han demostrado su beneficio en su totalidad y hay que tratar de que si bien estos han hecho análisis meta análisis de muchos trabajos las poblaciones han sido como ustedes han visto hay 3, 20, 50, 200 pero no hay poblaciones grandes de pacientes en que no se le dio si se le dio y que pueda permitir conclusiones sin mucho sesgo y entonces yo creo que tenemos que respetar el distanciamiento o el uso de la máscara distanciamiento de 2 metros uso de máscara lavado y por el momento usar doble máscara les sugiero doble máscara porque el alta contagio excesiva robo muy alto tiene este virus que ha mutado hay mucha gente que se ha confiado lavado de manos mucho más frecuente y eso es un aspecto muy importante porque el contagio a veces sucede agarrando las monedas y billetes y eso hay que tener un poco más de cuidado en esos aspectos especialmente en esta etapa de la segunda ola yo les agradezco su paciencia no sé si habrá algunas preguntas muchas gracias por la invitación a todos ustedes y espero que con lo que hemos conversado les quede una idea un poco más clara una visión panorámica aunque la parte terapéutica es un tema aparte pero hemos querido darles algunos luces de lo que por el menos hasta ahora pensamos y que hemos conversado con gente que está trabajando justamente al paciente y que hemos querido transmitir a todos ustedes muchas gracias no sé si habrá alguna pregunta buenas noches doctor pues muchas gracias por la ponencia ha sido excelente la verdad creo que todos hemos quedado muy contentos con ella y pues chicos tienen un tiempo para realizar sus preguntas vamos a estar dando ese cierto tiempo tanto para los que están en la transmisión en vivo en Facebook y también para los que están aquí en la sesión de Zoom en la sesión de Zoom ¿estás tomando examen en la sesión de Zoom listo doctor nos llegó una pregunta bueno mencionan una persona cuya saturación se encuentra oscilante entre 94 y 93 ¿requiere necesariamente del uso del oxígeno? a ver oscilante entre 94 y 93 y la clave es nuevamente ¿cómo está el patrón respiratorio del paciente? si el paciente está respirando tranquilo no tiene disnia 94 93 menos de 92 es el punto de corte que en 92 93 pero si el patrón respiratorio es normal con calma pero ojo has tenido 98 hace dos días bajó 96 ahora está en 94 ya te ponen guardia en tu alimento y si hay un discreto signo de disnia fatigabilidad fácil mejor hacerse su tomografía sus marcadores inflamatorios y ver cómo está ese compromiso pulmonar porque si hay un compromiso importante no es del patrón virulio y melirado leve y por consiguiente puede regresar a casa y estar sin oxígeno pero si es un indicador del manejo que si es oscilante y no hay el patrón respiratorio normal uno puede ser un poco conservador ahí y lo más importante factores de riesgo pero si es obeso hipertenso diabético ese oscilante mejor 93 o yo le puse menos de 92 así dicen las guías menos de 92 tiene que ir al hospital para una evaluación tomográfica cardiológica de marcadores y ver sus factores de riesgo tiene factores de riesgo mejor se hospitaliza y se vigila ahí sabemos que hay problemas de recursos humanos de camas etc pero eso sería la recomendación que es lo que está sucediendo ahora con la gente que se está que se está consiguiendo un concentrador de oxígeno que puede dar 10 litros de oxígeno a través de una a través de la máquina generadora da 10 litros por minuto entonces uno puede ponerse una cándula albinasal le pone 6 litros y puede tener hasta 0.40 si no mejora uno puede ponerse una máscara más seguro pero ya necesita un balón más grande porque tener 15 litros por minuto no le va a alcanzar jamás dará 10 litros por minuto podría ser una opción pero efectivamente si hay disnia eso no se puede manejar en casa necesita su corticoide su heparina profiláctica vigilancia posibilidad de una cándula albinasal una persona joven o de repente una cama en UCI si es un paciente que no tiene muchas conmovilidades o si lo tiene pero es joven paciente de 70 80 90 años hay que tratar de manejarlo conservadoramente pero si es una calidad de vida apropiada uno podría llevar un paciente sin antecedentes patológicos de 70 años como los hay ahora que hace deporte que empieza a desarrollar la enfermedad mejor lo llevamos lo vigilamos y muchos han salido de forma espontánea ¿cierto? va a depender de hidratación adecuada reposo abundante mucho reposo aislamiento una dieta sana mucho líquido pocas grasas entonces eso esa oscilación es muy importante también cuando me dicen oscilación es que a veces no se sabe poner el oxímetro de pulso al dedo no hay que clavar el oxímetro todo el dedo sino ponerle una distancia aceptable y ahí uno debe oscilar si está oscilando es porque el oxímetro está mal o está midiéndose mal generalmente oscila inicialmente pero después se queda una cantidad fija no puede ser 93, 94 algo así porque están colocando mal el dedo no hay que colocarlo hasta el final sino la parte media donde el rayo de luz ultravioleta en este caso infrarrojo que está saliendo el diodo emisor sea captado por el diodo receptor y pueda captar bien adecuadamente porque si uno lo presiona demasiado inclusive le pone un dedo gordo que no entra puede reflejar mal usualmente no oscila si oscila es porque está mal el oxímetro o están poniendo mal el dedo porque quiere decir que por momentos no pasa bien sangre porque como ustedes saben el oxímetro va a detectar sangre que llega a la punta del dedo oxigenada y la sangre que sale es oxigenada y por lo tanto el pulso lo detecta a través de pletismografía por cambio de volumen del dedo pero la oxigenación a través de una llegada adecuada del flujo sanguíneo y si eso ha habido una compresión en alguna parte del dedo en la porción final del oxímetro a veces eso lleva a engaños muy bien no sé si habrá alguna pregunta más sí doctor tenemos otra pregunta el uso de doble mascarilla verdaderamente reduce la posibilidad de contagios a ver no te entendí bien el uso de doble mascarilla reduce verdaderamente la posibilidad la posibilidad de contagio lo que pasa a ver en general va a depender cuando yo digo doble mascarilla porque he visto que usualmente la N95 verde N95 blanca protege en el 95% como en su mismo número lo dice pero mucha gente no usa esa máscara usa máscara de tela máscara para deportistas con filtros usa la tipo chanchito con filtro nasal no son suficientes no protegen lo suficiente porque no están preparadas para hacer el filtro viral entonces es mejor usar una máscara simplemente una máscara quirúrgica una máscara celeste una máscara celeste quirúrgica y encima su máscara convencional porque nadie usa usualmente N93 en las calles usualmente se usa otro tipo de máscara no son las N95 usualmente N95 para el hospital pero ya le digo usualmente el público en general y las máscaras que ustedes usan hay que ponerse una quirúrgica mejor porque hay que tratar de no tocar la máscara porque ustedes se la arreglan y la cogen la parte nasal y se la suben y ahí la mano ya está contaminándose con el virus por eso están las orejeras jalarla quitarla por acá y colgarla ponerle un tupper cerrado cogerlo también de las orejeras para no estar tocando la parte externa porque es ahí donde se filtra y se queda el virus y la doble máscara se puede proteger porque la máscara quirúrgica protege también un porcentaje importante y este a diferencia de lo que ocurre con las máscaras de tela que protegen pero no es al 95% es una etapa donde hay mutaciones altas contagiosas y el uso de doble máscara cuando uno va a salir es mejor ok doctor bueno hay otra consulta dice doctor buenas noches los pacientes post COVID 19 recientes deben vacunarse o cuánto tiempo podría esperar para hacerlo saludos del doctor Polo de neurocirugía del revagliate en general todo paciente toda persona que ha tenido COVID debe vacunarse se ha visto que la enfermedad produce anticuerpos pero no lo suficiente aún cuando hay algunos eso ya es una respuesta individual hay algunas personas que hacen títulos de anticuerpos como por la cuestión genética de anticuerpos altos entonces deben vacunarse más o menos se supone que debe pasar un mes y medio un mes y medio un mes y medio un mes de post COVID para poder acceder a la vacuna creo que sí deben vacunar es cierto que si hay todavía evidencia de alguna infección un paciente que está todavía desnutrido porque estuvo probablemente se prolonga un poco más dos meses hasta su rehabilitación pero sí debe vacunarse una vez repuesto porque la idea es no agregarle que haga síntomas como fiebre malestar porque el sistema inmune sino que cogerlo en el momento en que ya se rehabilitó adecuadamente para que el sistema inmune responda con títulos adecuados de anticuerpos por eso es que no se recomienda a los pacientes inmunos suprimidos vacunación inmunos suprimidos inclusive a la gestante uno busca y la vacuna no ha sido probada pero la enfermedad es tan severa que si toma una gestante se recomienda gestación sí inmunos suprimidos no cuánto tiempo un mes y medio dos meses después de haberse recuperado de la enfermedad pero sí debe vacunarse los post-covid ok doctor tenemos otra consulta mencionan buenas noches doctor en caso de hiperglucemia el manejo con insulina se debe dejar para casa luego de haber utilizado luego de haberlo utilizado cuando estuvo hospitalizado hay pacientes que ya son diabéticos usan hipoglucementes orales se descompensan con covid han usado insulina vuelven a sus antidiabéticos orales y todo va bien hay pacientes que usan insulina se descompensan usó insulina y luego que sale del covid tiene que seguir manejando la insulina dosis adecuadas para ese momento hay pacientes que no usaban hipoglucemia antes que tenían obesidad y por todo el estrés que implica la enfermedad desarrollan hiperglicemia y que de repente aparecen con covid con una cetoacidosis diabética de reciente inicio y necesitan insulina y ahí salen dos grupos se controla y necesita hipoglucementes orales o se controla y va a seguir necesitando insulina por eso en el control post covid eso debería establecerlo un internista o un endocrinólogo si el paciente salió con hipoglucemia antes en sus controles posteriores si los va a necesitar o no de repente sí pero necesita controlarlo eso no es una decisión que se puede tomar en regla general porque la respuesta de la hiperglicemia es muy individual algunos de repente desaparece la diabetes porque se usó corticoide se usó hiperglicemia post corticoide y lo que necesitan en dieta nada más otros van a quedar con hipoglucemia antes orales otros van a quedar con insulina pero eso lo va a regular el médico finalmente después del alta la semana 10 días le dan una cita por ver medicina interna al que sale de covid para regular todos esos aspectos y si tiene insulina o hipoglucemia le dan una consulta por lo menos una consulta virtual con el endocrinólogo actualmente hay que buscar que eso ocurra por lo menos para poder regular mejor porque eso no puede ser y hacer de sus controles de glicemia digital con hemoglucotés también es importante ¿no? si habíamos tenido pacientes que han desarrollado covid con cetoacidosis diabética estaba acidótico encefalopático y su problema era un covid también pero con cetoacidosis diabética con acidosis metabólica necesitó insulina 0.1 unidades por kilo por hora y hasta que se controló la hiperglicemia y se estabilizó sí importante esa pregunta muy bien doctor hay otra consulta más nos mencionan ¿cómo es posible que la saturación esté entre 80 incluso menos y la persona pueda sentirse estable sin dolor sin falta de oxígeno que no pueda respirar como si estuviera bien de salud bien esa es una pregunta que se hicieron los investigadores hace mucho tiempo y ha sido todo un tema de discusión desde el punto de vista fisiopatológico el doctor Martin Tobin buscan lo de la Google es uno de los investigadores más importantes en cuidado intensivo y especialmente en ventilación mecánica es uno de los que más sabe entonces cuando vio ese término de happy hypoxia happy hypoxia hypoxia feliz él hizo un análisis y sacó sacó textos del año 50 40 en donde mostraba que lo que pasa es que hay personas que toleran muy bien la hypoxia y eso es por sus mecanismos compensatorios su respuesta mitocondrial su respuesta celular y eso ustedes lo ven todos los días cuando le preguntan si algún familiar suyo o amigo viajaron a la altura y se fueron a Huancayo o se fueron a hacer repasco y se sintieron alguna molestia un 20% no sienten nada un 20% alguna cefalea y hay otra sí que le va muy mal necesita oxígeno náuseas vómitos cefalea y ocasionalmente alguno tiene que regresar porque mucho depende de las capacidades metabólicas de sus células y como decía el doctor Martin Tobin el PO2 que tolera a una persona a veces no la conocemos muy bien porque nadie se ha puesto en ambientes hipoxémicos a cuánto tolero yo entonces eso es una respuesta muy individual uno dos quienes defienden la hipoxia feliz también se verán de que si este virus ingresa por las fosas nasales a través de los nervios olfatorios y nervios gustativos por eso se altera se afecta el gusto y el olfato puede afectar el sistema nervioso central y puede afectar los cuerpos carotidios para detectar el PO2 y el PCO2 es un sistema muy importante para el control de la respiración entonces es algo así como que está con una neuropatía autonómica que no puede controlar y por lo tanto no le da importancia porque no recibe el sistema nervioso la información adecuada entonces lo que sí es cierto es que existe ese grupo de pacientes es cierto que tiene saturando y no tiene muchos síntomas y el otro factor que puede estar jugando ahí es que sus mecanismos compensatorios porque cuando se inflama el pulmón en una zona neumonía o interticio como ocurre con el COVID en esa zona inflamada ocurre una vasoconstricción pulmonar hipóxica y se distribuye esa sangre a la zona normal para oxigenar mejor entonces esa zona inflamatoria eso es un mecanismo normal pero en esta enfermedad se pierde eso se pierde eso y por consiguiente se encuentra una hipóxica mucho más severa a pesar que el pulmón no tiene más que compromiso en vidrio esmerilado pero no hay esa vasoconstricción pulmonar hipóxica no hay redistribución de esa sangre a zonas sanas para que se oxigene mejor y por consiguiente hay una saturación más baja y el paciente a veces no se queja de muchas molestias por los factores que hemos conversado es un punto que todavía sigue controversia pero en general la respuesta es que hay una respuesta individual ante la hipóxica los mecanismos compensatorios pueden estar jugando un rol muy importante y tercero la neuropatía autonómica que podría estar generando esta enfermedad todavía no ha sido muy bien estudiada esa sería la respuesta que viene bueno tenemos una última pregunta nos mencionan buenas noches doctor en pacientes con ventilación mecánica ¿cuáles son los indicadores más importantes que se tiene que valorar para el DZT? claro a ver como nosotros vamos a entrar mucho en detalle de la ventilación mecánica porque es un tema un poco más denso y en general para cualquier paciente que ingresa a ventilación mecánica es cuando ustedes lo saben muy bien cuando le pongo cándula y no mejora lo paso a máscara más reservorio y ese paciente ya debo estar pensando que va a ir al ventilador a no ser que sea un edema pulmonar entra a ventilación mecánica porque no responde a la máscara más reservorio ni a la cándula de alto flujo entra a ventilación mecánica se le intúa se le seda y esta enfermedad debido al patrón respiratorio tan importante necesitan usar sedación midazolam fentanilo analgesia fentanilo y relajantes musculares durante un tiempo más o menos prolongado durante un tiempo más o menos prolongado y la idea es que tienes tú mejora la saturación con la ventilación mecánica cómo están tus marcadores inflamatorios cómo está tu tomografía y si le puedes hacer un control ecográfico mejor para que sepas que está en patrón intersticial ecográficamente porque a veces no se le puede hacer todos los días tomografía a los pacientes ni cada cinco días siquiera para evitar justamente la diseminación de la enfermedad por la alta aerosolización con el tubo son áreas restringidas en donde tienen ecografía pueden hacer la ecografía mucho más seguido y si ese paciente empieza a disminuir el perfil inflamatorio ferritina DHL proteína asertiva la mejora de los linfocitos la fiebre cayó y la fracción inspirada de oxígeno mejora está en niveles de 0.40 o menos con niveles aceptables de de oxigenación y de CO2 ese paciente uno puede empezar seguramente a los 7 10 o 14 días en que uno ve que los marcadores inflamatorios caen la radiografía se aclara un poco podría uno empezar a retirar los sedantes especialmente los relajantes musculares los sedantes y empezar a ver a probar si puede respirar adecuadamente y es muy importante esa etapa del retiro de los sedantes porque a veces los sedantes dan delirio entonces delirio es un estado de agitación psicomotriz luego que es así como cuando alguien se opera le ponen anestésico general y a veces se pone agitado en el postoperatorio bueno eso es frecuente que pueda ocurrir en una UCI especialmente si ha tenido 2-3 semanas con sedación relajación entonces esa parte de la respiración espontánea de respirar al paciente en ventilador es muy importante así como cuando la respiración espontánea antes de entrar a la máquina solitos en ventilador seleccionado el pulmón cuando está con el ventilador y hay coordinación no coordina bien puede seleccionarlo a través del pulmón por consiguiente uno debe trabajar ahí el manejo del respirador ponerlo en espontánea con PIP variable porque los gorditos para que un paciente obeso pueda respirar adecuadamente tenemos que hacer algunos cambios en el ventilador diferente al obeso mórbido al normal porque su abdomen está distendido tiene presiones más altas distender el pulmón del obeso es mucho más difícil porque tiene una presión intradominal que dificulta el descenso de la franja por lo tanto vamos a usar presiones más altas siempre en el obeso pero siempre controlando una ventilación mecánica protectiva y explica ponerlo en espontánea con PIP de 8 de 10 espontánea con PIP de 8 de 10 o de 15 y empezar a probar la respiración espontánea si lo tolera que se despierte coordina adecuadamente y si empieza a incoordinar programar mejor el ventilador de esta manera que el retiro del respirador es cuando ya tiene una fracción inspirada menos de 0.40 está con un glasgo mayor de 12 de 15 despierto hemodinámicamente estable se ha resuelto el PAFI está mejor la placa está mejor los marcadores inflamatorios están mejor y hay que ponerlo en espontánea cuando uno yo quiero ponerlo en espontánea y uno se da cuenta si puede jalar adecuadamente si puede tener fuerza aunque con el ecógrafo también se puede hablar del diafragma entonces es muy importante el rehabilitador el terapista respiratorio para que trabaje con el paciente le haga respirar a través del diafragma es toda una técnica no es cuestión de palmoterapia y que respire no, no, no es toda una técnica apropiada que los terapistas respiratorios han desarrollado para mejorar el retiro del respirador y puedan respirar mejor los pacientes y luego que estén espontáneos probar estando con el ventilador desinflar el CAF para ver si hay fuga si está respirando 400 espontáneo pero con el conectado a la máquina desinfla el CAF y si hay desinfla el CAF quiere decir que va a ser jugado por la boca y el ventilador marca 400 baja a 300 o 150 quiere decir que al desinflar el CAF la tráquea es suficientemente amplia para poder respirar pero si yo tengo el tubo endotraqueal está en 400 hago la prueba del desinflado del CAF y siguen los 400 hay edema de glotis no debo extubarlo una cosa es el retiro una cosa es el retiro del ventilador y otra cosa es la extensión que es también otra técnica en donde hay que ver su glasgo su presión que no sea coronario que no haga arritmias porque si es coronario es con la nitroglicerina porque es un test de esfuerzo en sacarlo de máquina entonces hay algunos detalles que ustedes van a ir evaluando pero lo más importante es cuando ya le quito la sedación ponerlo en espontánea con un PIP adecuado PIP es una maniobra en el ventilador para que la capacidad de residencial funcional mejore y no haya colapso del pulmón P-E-E-P la PEP presión positiva al final de respiración y luego estubarlo y luego estubarlo hay una serie de índices el índice de tomar mayor de 60 o 100 muy importante pero hay indicadores para el retiro del respirador pero más o menos eso he querido que tengan una idea ustedes perfecto doctor sí bueno hemos llegado al final de la tienda de hoy en primer lugar agradecerle en nuevo el nombre de la asociación científica de medicina humana de la Universidad Ricardo Palma y el controlizador del simposio CODE-19 por la magistral ponencia todos mis compañeros y compañeras que están en la transmisión están encantados con la actividad esperamos poder volver a contar con usted para siguientes ponencias presentes estoy seguro que así como para mí para todas las personas que están viendo la transmisión y están con nosotros en el Zoom será un placer poder contar con sus conocimientos y con la forma tan didáctica que ha podido explicarnos justo este tema que quizás es un poco complicado porque es complejo sin embargo es importante que lo vayamos tocando lo vayamos trabajando y como usted mencionó al final siempre va a estar todo como decisiones en evidencia y con un enfoque también en la atención primaria de salud muchas gracias doctor Serna por el tiempo para estar con nosotros gracias a todos ustedes gracias por su asistencia y nos vemos pronto nos vemos gracias cuídense mucho hasta luego